Hola, esta herramienta puede aportar momentos divertidos. Es un sitio online que permite visualizar simultáneamente un vídeo por varias personas a la vez. Aquí se crea lo que le llama una habitación, un room. Se le da un nombre. Un nombre lo que hace es reservar una zona. Y con este enlace se copia y ya se distribuye entre las amistades. Aquí subimos el vídeo que queremos visualizar junto con otras personas. Vamos a coger este. Y voy a abrir una ventana de incógnito en la que voy a pegar este enlace. Y vamos a ver como las dos personas lo están viendo a la vez. Entonces voy a colocar esto en media pantalla. Y voy a abrir una ventana de incógnito en el navegador. Para pegar allí, en la otra media pantalla, el enlace este que me ha creado allí. Vale, aquí está. Bien, y entonces aquí, el que distribuye el enlace una vez que lo reproduzca... Hola, los demás lo están viendo al comentario diciendo a ver si este vídeo en el que explico cómo funcionan las consultas de selección de aces, no lo puedo con la vez la explicación en el vídeo que se está visualizando en la pantalla de que yo le respondo que puede ser divertido una aplicación online.